El Escuadrón Delta. Una unidad compuesta por 4 clones comandos de la república, que desempeñaban tareas muchísimo más complejas para un soldado clon regular, además de tener más independencia. Este 2024, Republic Commando, videojuego que vio nacer a estos personajes, cumplirá 19 años desde que fue lanzado. En todos estos años, Republic Commando se ganó una muy buena reputación, siendo considerado por los fanáticos como uno de los mejores videojuegos de Star Wars de todos los tiempos, junto con otros como los dos juegos de Kotor, el Battlefront 2 de Pandemic, y claro, los juegos de Lego. Y bueno, este video es más que nada un especial, porque hemos llegado a los mil suscriptores, muchas gracias por eso. Sin más chachara, este es el archivo del templo del Escuadrón Delta. Proyecto Multimedia Novelas, videojuegos, series animadas, revistas, y entre otras cositas más, relacionadas a la guerra de los clones, para llenar esos años de guerra, que ocurren entre episodio 2 y episodio 3. El desarrollo de Republic Commando inició en 2002, y originalmente iba a estar en manos de Pandemic Studios, pero estos ya estaban ocupados con el videojuego de Star Wars The Clone Wars, por lo cual, la tarea de desarrollar este videojuego quedó en manos de la antigua LucasArts. Este juego sería un shooter en primera persona, que si bien, a primera vista no parece diferenciarse mucho de otros shooters de la época como Halo, Republic Commando presentaba la mecánica de poder dar reórdenes a tus compañeros, algo que le dio identidad a la jugabilidad del juego, siendo un aspecto característico del mismo. Para el diseño de los clones Commando, se tomaron elementos de gladiadores romanos, de ninjas, y de los equipos de la Navy Seal, y se combinaron con el diseño de los clones estándar. Para obtener una perspectiva más realista sobre el tipo de combate que el juego empleaba, el equipo de animación trajo a un instructor de operaciones especiales con bastantes años de experiencia militar. Si el universo de Star Wars en las películas era visto desde la perspectiva de un Jedi, en Republic Commando, este universo era visto desde la perspectiva de los clones. A casi al final del desarrollo, el mismísimo George Lucas sugirió que los comandos tuviesen diferentes colores en sus armaduras, para poder diferenciarlos y capitalizarlos en las metáforas visuales que estaba explorando en episodio 3. El 32 antes de la batalla de Yavin, en el lluvioso mundo de camino, el Escuadrón Delta nació. Su entrenamiento provino en mayor parte del Mandaloriano Balombau, perteneciente al Kuivaldar, un grupo conformado en su mayoría por mandalorianos, que entrenaron a soldados clon, en especial a los mejores. En general, el Escuadrón Delta no recibió el mismo entrenamiento rápido que tenían los soldados clon normales, y de hecho, se podría decir que recibió un entrenamiento bastante duro por parte de Baw, ya que según él, uno tiene que reconocer los límites de su resistencia física y mental, para así poder superarlos, por lo cual, él presionaba bastante a quienes entrenaba. El entrenamiento habrá sido duro, pero innegablemente dio bastantes frutos. RS-138 fue el aprendiz más exitoso de Wallombau, siendo quien obtenía las calificaciones más altas en los entrenamientos, en especial en los de armas, además que poseía una gran habilidad en formar tácticas. En una ocasión, le rompió el brazo a Wallombau en una prueba cuerpo a cuerpo, así que con todo lo que demostró, fue asignado como líder del Escuadrón Delta, ganándose el apodo de voz por eso. Su número de designación es una clara referencia a THX-138, vaya que les gusta tanto referenciar ese número. Se podría decir que es el más parecido a Jango Fett, digo, no por nada el propio Termura Morrison le dio voz. Scorch, necesito un gran hole, justo aquí. RS-1140 logró sorprender a Wallombau por su gran habilidad en el corte de datos, fue tanta la sorpresa, que solicitó la retirada del terminal de datos de su dormitorio por si este se volvía loquillo y violaba la computadora central de camino en su tiempo sin supervisión. Además del corte de datos, RS-1140 era muy bueno descifrando códigos, haciendo que se ganase el apodo de Fixer, además de ser la mano derecha de voz. RS-1207 tenía una gran habilidad en el tiro, y una personalidad feroz, y si bien, todos los miembros del Escuadrón Delta estaban muy agradecidos con Wallombau, 1207 era quien estaba más agradecido con él, haciendo que se esforzara más de lo normal para no defraudarlo, y esto lo hizo un merecedor de formar parte del Escuadrón. Se ganaría el apodo de Seth, por el último número de su designación, o sea, solo le sacaron las últimas dos letras a Seven. RS-1262 tenía un gran talento con los explosivos, y tuvo un accidente con unos artefactos explosivos que lo dejaron a él, y a Wallombau sin cejas por un tiempo, este suceso hizo que se ganara el apodo de Scorch. Este era bastante bromista, y eso hace que discuta con Seth, al ambos tener personalidades tan diferentes. Ya con estos cuatro miembros, el Escuadrón Delta nació como lo conocemos. Equipados con armaduras de comando clase Katarn, y con blasters de C-17, el Escuadrón Delta estaba listo para la acción. El 22 antes de la Batalla de Yavin ocurriría la Batalla de Geonosis, en donde centenares de Jedi y Ciclones participarían, incluyendo al Escuadrón Delta, siendo desplegados por separado. El Escuadrón sería supervisado por el asesor Clones S-01-425, y Boss se reagruparía con sus compañeros ya en tierra, mientras acababan con geonosianos y droides de batalla. Ya todos juntos, su misión era eliminar al lugarteniente de Poguel el menor, San Fak. Los cuatro comandos impidieron que Fak se diera la fuga en su casa estelar, gracias a que Seth derribó esta misma con su rifle. Mientras tanto, otro escuadrón que estaba presente en la Batalla de Geonosis, el Escuadrón Teta, intentó destruir una fábrica de droides subterráneas, pero fracasaron tan duro, que solo uno de ellos logró salir con vida, el RS-136, Darman Esquirata. Después de este incidente, Darman se unió al Escuadrón Omega. El Escuadrón Delta tomaría el trabajo de destruir esta fábrica, lográndolo con éxito, a diferencia del Escuadrón Teta. Ahora, la nueva tarea del Escuadrón era infiltrarse en la nave central clase Lucre Hulk, para poder recuperar sus códigos de lanzamiento, para impedir la evacuación de otras naves. Los códigos estaban en el puente de la nave, y ya ahí, el Escuadrón Delta fue recibido con intenso fuego de torretas y de droides de batalla, pero aún así lograron cumplir su objetivo. Los sistemas de la nave estaban fallando, por lo cual el lugar iba a explotar, pero en el último momento, serían rescatados por una cañonera Laat. Si bien en Episodio 2 vimos por primera vez la batalla de Geonosis, otros medios como el propio Republic Commando nos mostró más del conflicto. Muchos perecieron, entre ellos, varios clones Commando, como el anteriormente mencionado Escuadrón Teta. Para ponerlo en perspectiva, la nada pequeña cantidad de 4.982 de clones Commando perecieron en esta batalla, acabando así con muchísimos escuadrones, siendo el Escuadrón Delta uno de los pocos escuadrones que salieron con vida, gracias a su gran habilidad. Las guerras clon ya habían comenzado, con esto vendrían 3 años de brutalidad entre la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes. En el primer año de la guerra, el Escuadrón no sería puesto en ninguna misión, no sería hasta el comienzo del segundo año de la guerra en donde el Escuadrón Delta se pondría de nuevo manos a la obra, siendo enviados a investigar el Acusador, una nave que había estado desaparecida por dos semanas, mientras ésta tenía la tarea de defender las rutas comerciales del sector coreliano. Para saber qué ocurría realmente, el Escuadrón se insertó en la nave por separado, al igual que hicieron en Geonosis. CC-01-425 sirvió como asesor del Escuadrón de nuevo, y Boss entraría por los tubos de lanzamiento de torpedos a la nave. El Escuadrón no tardó en darse cuenta de que el Acusador estaba repleto de esclavistas trandosanos, pero aún con el gran armamento que tenían estos seres, Boss, Fixer, y Zepf lograron reunirse, y consiguieron recuperar registros de los cuatro núcleos de datos del Acusador. El Escuadrón rescató a un incapacitado Scorch, el cual estaba en las celdas de detención ya que fue emboscado por droides, y se dirigieron al puente del Acusador para destruir el dispositivo de interferencia que colocó la Confederación, y así, lograr volver a tener comunicación con su asesor. La situación no mejora, ya que después una nave de control de droides clase Lucre Hulk apareció para rescatar a la nave, todo esto gracias a un acuerdo que la Confederación hizo con los trandosanos, haciendo que los hangares se llenaran de droides, dándole más trabajo difícil al Escuadrón, los cuales tuvieron que destruir los reguladores de energía del escudo del hangar. La nave ya estaba tomada completamente por los droides, así que el Escuadrón Delta se abrió camino a través de las máquinas, llegando a una sala de control de Turboláser, así que decidieron configurar los controles, para que disparase contra la nave que controlaba a los droides. El ataque del Turboláser fusionado con el ataque del recién llegado a Restor, una nave que llegó con la señal de socorro del Escuadrón, acabaron de una buena vez con la nave separatista. El Escuadrón obtendría elogios por parte del mismísimo Mace Windu, y gracias a los datos que lograron conseguir, los Wookies pudieron frenar un poco a los esclavistas trandosanos en Kasilik. Mientras que el acusador sería dejado a bordo de una nave neimodiana desarmada y robada. Poco después, el Escuadrón interceptó una señal de socorro, la cual se originaba desde la intersección de la ruta comercial coreliana hasta la Perlemiana, y había sido solicitada por el Escuadrón Omega. Este Escuadrón había quedado atrapado a bordo de un carguero dañado, el cual tenía oxígeno limitado, no tenía gravedad, y mucho menos energía, básicamente, un completo desastre. El Escuadrón Omega estaba formado por clones que habían perdido a sus respectivos escuadrones en la batalla de Geonosis, como el anteriormente mencionado Darman, y antes de quedar varados, habían capturado a varios presuntos terroristas separatistas. El Escuadrón Delta acudió al rescate de este escuadrón, y aún si contaron con la visita inesperada de una nave separatista, el Escuadrón logró rescatar a los comandos varados, pero en poco tiempo, se armaría un pequeño pleito entre Seth, y Atín Esquirata, un miembro del Escuadrón Omega, ya que ambos habían sido entrenados por Walon Bau, pero tenían posturas diferentes sobre él. Mientras que Atín consideraba a Walon alguien muy cruel, Seth lo tenía en un pedestal, y estaba muy agradecido por el entrenamiento que le había dado. Los clones llegaron a Coruscant, y fueron recibidos por Kal Esquirata, un asesor militar de la Brigada de Operaciones Especiales, y ex miembro del Kuivaldar. Esquirata quería que ambos escuadrones dejaran sus diferencias, porque estaban a punto de hacer una gran misión, un ataque de operación encubierta contra una célula terrorista que estaba operando ahí en Coruscant. En esta misión, ambos escuadrones trabajarían junto al Capitán Ordo, y el Teniente Meryl de los Art Clase Null, los Generales Vardan Yusik, y Eta Inturmurkan, y sus antiguos sargentos de entrenamiento, es decir, Walon Bau y Kal Esquirata, pero le servirían como asesores. Con el pasar de la misión, tanto el Escuadrón Delta como el Escuadrón Omega lograron trabajar de una manera bastante efectiva y tuvieron un respeto entre sí, y gracias a la ayuda de los soldados Clase Null y la Fuerza de Seguridad de Coruscant, lograron erradicar a un traidor en el centro logístico del Gran Ejército. Esquirata actuó encubierto, y se reunió con miembros de la célula terrorista, incluyendo a su líder, mientras que los escuadrones utilizaron contactos criminales para atraer a los terroristas, diciendo que tenían un suministro de explosivos que estaban dispuestos a vender. El Escuadrón Delta neutralizó a los terroristas en un asalto, y ya que la misión había resultado un total éxito, el Escuadrón junto a los demás del equipo del ataque lo celebraron. Seis días después, el Escuadrón Delta fue enviado a una misión en Skuruma, la cual consistía en preparar el campo de batalla antes del asalto de la República. 470 días exactos después de la batalla de Geonosis, el Escuadrón fue asignado a una misión a Mayito, para sabotear defensas terrestres y convocar ataques aéreos, para preparar el asalto principal del Comandante Bacara y los Galactic Marines. El Escuadrón Delta cumplió su objetivo principal, pero en vez de terminar ahí, decidieron ayudar a Ugalon Bau, el cual también estaba en el planeta. Ugalon quería robar el banco mercantil Dresian Kjolsh, el cual estaba construido debajo de la superficie, y el Escuadrón ayudó bastante en el atraco, pero en un punto, Ugalon negó que lo siguieran ayudando, para no complementar la integridad de sus alumnos en robar. Pero, ¿cuál es el punto del atraco a todo esto? Resulta que el propósito de Ugalon Bau es recuperar la herencia que sus padres le habían negado, y el Escuadrón descubrió más del pasado de quien los había entrenado, pero aún con eso, no decidieron dejarlo. La salida del lugar se complicaría, ya que tuvieron que abrirse paso por un centenar de droides de seguridad, y Ugalon cayó por una grieta, y le exigió al Escuadrón que lo dejaran, y que se pusieran a salvo, y a pesar de todo, ellos siguieron las órdenes de Ugalon Bau. Pero este no iba a ser el fin de este personaje, ya que vos contactó con Kales Kirata sobre la situación de Ugalon Bau, y este junto al Capitán Ordo lo extrajeron de inmediato. El Escuadrón Delta regresó a Coruscant, y recibieron órdenes de nada más y nada menos que del Canciller Palpatine, el cual ordenó la captura de Kosai, una científica caminoana rebelde, que desapareció en la batalla de camino, y que Lama Su, sospechaba que se había desertado a la confederación. El Escuadrón Delta siguió los informes de inteligencia de los caminoanos, y fueron a diversos mundos, primero a Vainai, luego a Aquaris, Nabdu, y a Daso Ocha. En todos estos mundos acuáticos, el Escuadrón logró conseguir un patrón de los pasos de Kosai, y llegaron hasta la ciudad de Kerifenbok 4, y después de interrogar a una piloto de carga Twilight fueron hasta Doruma, en donde se encontraba el laboratorio submarino de Kosai, pero el Escuadrón Delta no atraparía a la científica, Kaleskirata y su tripulación la atraparon primero, llevándola a su guarida en Mandalore para poder revelar sus secretos y poder detener el envejecimiento acelerado de los soldados Klon. Sin embargo, esto de ser secuestrada obviamente no le gustó para nada a Kosai, así que se autosuicidó a sí misma. 548 días después de la batalla de Geonosis, el Escuadrón Delta fue llamados de regreso a la Brigada de Operaciones Especiales en Coruscant, donde los recibiría Kaleskirata, y éste les dio la cabeza de Kosai al Escuadrón Delta para que se la entregaran al General Arligansei, para que su misión no haya sido un fracaso total, y éste felicitaría al Escuadrón Delta por su trabajo y los recompensó. 736 días después de la batalla de Geonosis, mientras el Escuadrón Delta esperaba una asignación en Coruscant, Kaleskirata y Walombau estaban recitando los nombres de los clones comando caídos, en el patio de armas del cuartel, una costumbre mandaloriana. Seth y Scorch se unirían al ritual, y después, más comandos se unirían a medida avanzaba la lista de nombres. Cuando llegaron al final de la lista, Esquirata diría unas palabras a los soldados presentes. 970 días después de la batalla de Geonosis, la República intentaría tomar el control del planeta Haurgat, el cual estaba aliado con los separatistas. Hasta ese momento, el Escuadrón Omega eran los únicos comandos en el planeta, y fueron enviados a asesinar a un líder de los pro-separatistas. La República asignó a más y más fuerzas a Haurgat, incluyendo al Escuadrón Delta. Mientras el Escuadrón estaba casualmente almorzando, la base sería atacada por un misil, y varios soldados resultaron heridos, pero gracias a las armaduras Katarn, el Escuadrón Delta sobrevivió al ataque. Los cuatro comandos ayudaron al Escuadrón Omega, a acabar con los rebeldes que lanzaban los misiles, algo que lograron con éxito. 1070 días después de la batalla de Geonosis, el Escuadrón Delta fue enviado a Kassilic, el planeta natal Wookie, para que investigasen la agresión de los Trandosanos al lugar. Los esclavistas Trandosanos, los cuales estaban respaldados por la Confederación, habían hecho prisionero al jefe Wookie, Tarful, el cual había pasado años luchando con estos seres, así que la tarea del Escuadrón Delta era liberarlo no solo a él, sino que también a los Wookies. El Escuadrón contaría con la ayuda de Eta Inturmurkan, y de la Wookie compañera de Kaleskirata, Enaka. El Escuadrón avanzó por la densa jungla hasta llegar al campamento de los esclavistas Trandosanos, y después de liberar a varios Wookies, presenciaron él como el General Grievous escapaba en su casa estelar, y tuvieron que enfrentarse a unos Magna Guardias. El Escuadrón Delta logró liberar a Tarful, y junto al Wookie derrotaron a los Magna Guardias, y ya con eso, Tarful sería llevado a Coruscant para conseguir más ayuda de la República. El trabajo del Escuadrón Delta aún no acababa, ya que después asaltaron otro campamento Trandosano, pero descubrieron que no era un simple campamento, era una base de suministros separatistas, que estaba preparando una gran invasión contra Kasilik, así que el Escuadrón hizo todo lo posible para evitar el avance separatista, destruyendo una plataforma de aterrizaje, y el Puente Kachirjo. Los Wookies necesitaban recuperar uno de sus árboles Burosir, pero un Destructor Clase recusante flotaba sobre él, pero el Escuadrón Delta estaba dispuesto a ayudar, así que se dividieron para que cada uno tomara una torreta de misiles y acabase con la nave, logrando acabar con sus escudos y derribarla. Parecía una gran victoria para el Escuadrón, pero la felicidad duró poco. Boss, Scorch y Fixer se reunieron, pero Zepf informaría en sus unidades de comunicación que estaba siendo atacado por demasiados enemigos, y dentro de poco, su transmisión se cortó. A bordo de la cañonera, vieron una transmisión del Maestro Yoda. Todas las fuerzas república, establezcan la comandante en Kajirjo. ¿Es que realmente es quien creo que es? Con el DELTA SQUAD, debemos. En ellos, nos restamos mucho. La libertad no debería ser sacrificado. Desculpe, DELTA. Parece que se vuelve a la acción. Tienes tus órdenes. DELTA SQUAD, lock y load. Y bueno, ya se saben lo que pasó después. Se descubrió que el Canciller Palpatine era un Lord Sith, y tuvo un duelo contra Mace Windu, el cual acabaría con la muerte de este último. Se ejecutaría la Orden 66, y tanto comandantes y soldados clon acabaron a tiros con sus generales Jedi. No mucho después, la República Galáctica, pasaría a ser el Imperio Galáctico. Darth Vader reformó a los soldados de las Fuerzas Especiales de la República, y pasarían a ser una unidad de élite dentro de la Legión 501, y el Escuadrón Delta no fue la excepción. Recibirían un número genérico como designación, que ni siquiera se molestaron en aprender. Sus armaduras Katarn serían dejadas atrás para dar paso a unas nuevas armaduras. Y tendrían un reemplazo de Seth, pero este sería temporal, y seguirían lamentándose por la pérdida de su hermano. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Nadie sabe. No se decidió continuar la historia del Escuadrón Delta. Esto ya lo saben varios, pero se tenían planeadas unas secuelas, Imperial Comando, y Rebel Comando, pero ambas serían canceladas, y apenas se realizaron uno que otro arte conceptual. Como dato, en Rebel Comando podríamos ver como Seth sobrevivió a lo ocurrido en Kasilik, y trabajaría para la Alianza Rebelde. Y bueno, si no continuaron la historia en otro videojuego, ¿por qué no sacaron otra novela contando qué pasó? Simple, Karen Travis, quien había escrito las novelas de Republic Comando, se retiró del proyecto, por varios problemas, uno de estos serían las contradicciones que trajo la serie de The Clone Wars, con elementos como los chips en los soldados. Imperial Comando, 501, sería la última novela lanzada relacionada con estos clones. Y sí, se sabe que el Escuadrón Delta es canon y todo eso, pero vamos, más de uno quiere saber qué fue de ellos en el antiguo universo expandido. ¿Los Comandos hubiesen seguido al servicio del Imperio? Nunca lo sabremos. ¿Se hubieran vuelto a encontrar con viejos conocidos? Nunca lo sabremos. ¿Los Comandos se hubieran reencontrado con Seth? O más aún, ¿este seguiría con vida siquiera? Nunca lo sabremos. Puede que exagere, pero no ha habido un interés en continuar la inconclusa historia del Escuadrón, pero dentro de todo, siempre hay una posibilidad, ¿no? Pero a final de cuentas, cada uno puede interpretar lo que sea de lo que ocurrió después con estos personajes. El Escuadrón Delta logró ganarse el cariño de muchísimos fanáticos con justa razón. Grandiosos personajes, que siempre será divertido verlos interactuar juntos. No son simples soldados, son todos hermanos. Eso sería todo en esta ocasión. Agradezco el apoyo que ha tenido el canal estos últimos meses, me alegra que más gente se adentre al universo expandido por mis vídeos. Yo soy Art Trooper 77, y ojalá no dejen mi historia inconclusa. Bye bye.